La Procuraduría destituyó a un profesor del municipio de Sahagún, Córdoba, señalado de abuso de una niña. El caso provocó una polémica en la población, pues la comunidad salió en su defensa, incluso la abuela de la menor. Este es Ariel Tenorio, profesor de la Escuela de las Aguaditas de Sahagún, Córdoba, que fue destituido por la Procuraduría. Al encontrarlo culpable de besar en la boca y alzarle la falda a un estudiante de ocho años de edad, Carlos Elías, alcalde de Sahagún, que denunció el hecho, se mostró complacido con el fallo. Y tenemos tres denuncias más, las cuales también están en investigación, porque no vamos a aceptar que las personas que nos eduquen sean o nos lleven unos malos ejemplos. El hecho se dio en los salones de esta escuela. La niña le contó lo sucedido a su abuela Gertrudis Ramos. Hoy el colegio ya está de vacaciones. La denuncia la hizo la Secretaría de Educación de Sahagún. La Procuraduría destituyó al maestro, pero aquí en el pueblo, la comunidad dice que el profe es inocente. Es inocente, es una calumnia. Hoy eso nos ha dolido mucho a nosotros, porque eso fue una calumnia. Ese señor no ha violado a nadie aquí nunca. Yo lloro porque a mí me da sentimiento, me duele que ese profesor no vea destruido. No es así, eso no es así. Eso no es así, eso es una calumnia. Ahora le han inventado este cuento de que él iba a violar a la pelada, no siendo así, que hasta mismo papá lo defienda a él. Irónicamente, la misma abuela que reclamó al colegio cuando la niña le contó el caso, ahora lo defiende. Uy, él es buena persona, él nunca, yo recibo una, con los alumnos quererlos más, no puede. El profesor destituido anunció que demandará el fallo de la Procuraduría ante el contencioso administrativo. Seguimos en el proceso y vamos, ya están mis abogados trabajando, vamos a demandar este fallo y vamos a seguir adelante en este proceso. La Procuraduría también inhabilitó al docente para ejercer cargos públicos durante 13 años. Gracias por ver el video.